otro día tengo un amigo que es gay es tan gay que su teléfono no tiene whatsapp la aplicación de su teléfono se llama qué pasto fíjate que yo yo después de tanto fútbol quiero ser portero ya quiero ser portero pero mira yo fui portero profesional de fútbol y la verdad te rifas el físico de los pies de los contrarios una salida bajo imagínate un patado en la cara te deja que yo y tú eres muy tiernito muy finito te vas a arriesgar hijos y bueno porque quieres ser portero dijo imagínate pararlas todas a la gente está bajo los tres palos padre que cuando vaya yo despejar que todo el estadio me grite y que no si te van a gritar saben que son unos depravados